Hey, I'm just feeling my vibe right now, I feel myself 20-22, amigasados que viven la intensidad de todo Con a toda velocidad aquí viene Romario, callando el gol Romario, firmala, firmala, gol Romario, 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 decíamos firmala, pecho y para adentro La mete al rincón, hace un golazo, gol por la salud Este gol beneficia con 5 electrocardiogramas a niños con problemas ingénitos del corazón Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDEN Así, así, así la vivimos Sí, con otra vez este futbolista Ibarra Que no solamente tiene velocidad, también ha tenido mucha contundencia Las dos opciones que ha tenido frente al marco Ha tenido la tranquilidad y la precisión para mandarla a guardar No hay una buena cobertura defensiva de parte de Toluca Hay un hombre que se cae al césped, le queda la pelota Ibarra Fierno, partido que casi está resuelto desde la primera parte Pero la afición empuja de tal manera que el Toluca todavía tuvo sus opciones Para regresar en este juego Para revitalizarse con un penal Recientemente, ¿cuántos goles ha marcado? ¿Cuántos goles ha marcado? ¿Cuatro de la liguilla? ¿Cuatro, no? ¿Ha sido suya? Tenía cinco de los últimos diez del Toluca Del Toluca Cuando iban 2 a 1 Cuando iban 2-0, tiene el 2 a 1 Primer gran error Ya no contemos esta que además el Toluca habrá que recordar a Alex 90 minutos de una final y no sé, prácticamente definido Todavía, ¿cómo lo sienten ustedes? Sí, fue un gran esfuerzo del equipo El equipo estuvo muy compacto en todas las líneas Gracias a Dios nos vamos con un muy buen resultado para cerrar la llave Ahora no hay que confiarnos a seguir trabajando como lo venimos haciendo Con la misma humildad y tratar de cerrar la llave en nuestra casa, ¿no? Dos goles, ¿qué nos puedes decir? Festejo, baile, todo incluido Sí, creo que es una noche muy inolvidable para mí Dos goles en una final Y con el resultado que nos llevamos el equipo Es lo que soñé Así que a seguir trabajando, como le dije antes ¿Es una revancha de lo que sucedió el torneo anterior este? Sí, todos veníamos con esa mentalidad Se nos dio una revancha muy pronto Y así que la estamos aprovechando Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!